Get ready for the wild life. Todo el mundo lo sabe. Jugó la selección el pasado sábado frente a Senegal. Nos ha dejado cosas interesantes. Vengo más que todo a nivel individual. Yo creo que el análisis parte desde ahí. Porque desde lo colectivo, desde la propuesta de juego, no podemos rescatar mucho. Esto sigue siendo una extensión de lo que fue en su momento el proceso del señor César Farías. Desde la alineación. Desde la alineación. Podemos hablar de la convocatoria. Algunos jugadores que no estuvieron presentes. El caso de Adalita Razas de Palmaflor. El propio Santiago Arce del mismo equipo. En Guavirá también hay un par de jugadores que creemos que debieron ser convocados por la regularidad. La consecuencia en sus equipos. Por ejemplo, Fran Zupayave. No sé si lo conoce en lateral derecho de Guavirá. Y la gente como que ha demostrado. Viene sintiendo ya una fatiga con algunos jugadores. El caso de Diego Bejarano. Está Villarruel. Saucedo. Que da la sensación gringo a estas alturas. Ya han tocado su techo. Futbolísticamente creo, al menos desde mi punto de vista, creo que no le pueden aportar más. Las buenas sensaciones están en jugadores como Roberto Carlos Fernández. Miguel Terceros. Que tuvo un gran debut con la selección. Dieciocho años. Una maravilla. Una maravilla. Agarra un rato de esos la pelota. Tiene mucha habilidad, pero yo creo que la gente tiene que tomarlo esto con paciencia gringo. Es un muchacho de dieciocho años. Es cierto que tiene una cláusula de cien millones de dólares en el Santos, pero falta saber quién estaría dispuesto a pagar esos cien millones de dólares. Una cosa es que le pongas una cifra y otra es muy distinto, que existan postores que realmente tengan ese interés por el jugador. Así que podemos revisar lo que ha sido la presentación de la selección, ¿le parece? Claro, me parece bárbaro. Vamos con el partido, queridos amigos. Así llegaba al escenario en Orleans, Francia. Ahí está Numbá, uno de los jugadores que no tuvo participación. A King tampoco, ¿no? A King, otro jugador que se quedó en la banca de suplentes. Ahí está Jairo Quinteros. Ahí está Sagredo, que sí jugó. Y los seleccionados. Ahí está el resistido Diego Bejarano. Dentro de lo positivo, lo que comentábamos, Ramiro Baca. Ahí está Miguel Terceros, que ha ilusionado a la hinchada boliviana. Ahí está Jaime Rascay, está Villamil, otro de los jugadores que también a priori puede ser muy importante con la selección boliviana. Roberto Carlos Fernández, así llegaba la selección para este compromiso frente a Senegal. Que, bueno, sabemos que es un equipo competitivo, último campeón de la Copa de África. Ha participado en tres oportunidades en la Copa del Mundo. Es un equipo competitivo, lo tiene Asadio Mané, por ejemplo, entre sus filas. Un jugador que no es necesario hablar de él, ¿no? Ya sabemos la importancia que tiene, por ejemplo, en el fútbol europeo. Primero en el Liverpool, luego estando, y ahora es su presente en el Bayern Múnich. Así que, así, así se daba la previa de este compromiso gringo allá en Francia. No se pudo concretar un segundo partido. Había posibilidades, había comentado mucho de que Túnez sería una de las alternativas. Eso no se logró concretar. Así que solamente cerramos ya esta temporada 2022 con este compromiso que se jugó en Francia ante Senegal. Luego ya pensar, el próximo mes de noviembre le comento de que ya se hará cargo oficialmente Gustavo Costa con un microciclo en la Ciudad de La Paz. Esto yo no entiendo, ¿ah? Porque termina el campeonato y tenemos entendido que todos van de vacaciones. Y no sé cómo harán para el tema de la convocatoria de los jugadores, si habrá disponibilidad del mismo. La presentación de La Verde terminando ya lo que en su momento fue el ciclo del señor César Farías. Bueno, estaba Pablo Escobar y todos los que en su momento también formaron parte del cuerpo técnico de la selección boliviana. Así comenzó el partido. En los primeros 20 minutos, gringo, queridos amigos, le comento, no vimos el arco contrario. Y esto se entiende porque ahora los partidos de fútbol gringo están dados a que los equipos te presionen alto, ¿no? Te provoquen el error en campo contrario. Y eso es lo que sucedió, ese es el problema del fútbol boliviano. A veces hay algunas formas de juego muy anticuadas para el fútbol moderno de hoy que se siguen practicando en nuestro medio. Y claro, cuando toca enfrentar con este tipo de rivales que te presionan alto, que saben jugar sin balón, que tienen intensidad a la hora de marcar, pues provocan este tipo de equivocaciones, ¿no? Ahí, perdiendo el balón en salida, mal ubicado el portero Lampe, que fue a la postre también uno de los más importantes, gringo, porque terminó sacando varias en el primer tiempo al menos. Y esto terminó con el tanto de Diá. Pero aquí es un problema que pega en el jugador boliviano y se desvía. Sí, pero, o sea, previo a eso hay una presión, hay una presión alta de los... Se entrega mal la pelota. Claro. Se entregó mal la pelota. Y en el fútbol boliviano gringo, la presión alta es muy poco ejercida por los clubes, ¿no? Entonces, ante ese tipo de dificultad, los defensores y los porteros... Esto es, ¿no? Claro, esa es la presión alta, ¿no? Ahí va. Fíjate cómo te aprietan, ¿no? Sí. No te dejan respirar. Y ahí, obviamente, forzan el error, ¿no? Ahí salvó Lampe. Sí. Pero en la anterior, Lampe pudo haber reventado la pelota y se la... Eso es lo ideal, ¿no? Si el equipo no tiene o no sabe cómo resolver ese tipo de dificultades de juego, pues tienes que hacer lo básico. Saltar líneas y buscar al centroatacante para que intente bajar el balón. Bueno, como te digo, esto es parte de cómo se juega en el fútbol boliviano. Y en el fútbol boliviano hay muy pocos equipos que pueden ejercer presión, ¿no? Y de esta manera, así forma sincronizada, mucha intensidad y, claro, eso le costó a Bolivia en los primeros 20 minutos. Luego bajó la intensidad el equipo de Senegal, queridos amigos, y ya la selección boliviana a través de la habilidad de Vaca, Villamil, Jaume Cuellar, que también fue parte de la alineación titular, el equipo comenzó a tener un poco más de juego, ¿no? Y eso, obviamente, fue un alivio para los dirigidos por Pablo Daniel Escobar. Pero esta fue una constante en los primeros 20 minutos. Un equipo que te presionaba, tenía el balón, buscaba los lugares por donde poder ingresar. Bolivia que jugó con un 1-4-1-4-1 para tratar de defender un solo referente como es Marcelo Moreno Martins. Ahora, gringo, esta tónica de juego fuera del estadio, Hernando Siles se va a repetir. La gran pregunta es, ¿qué es lo que va a proponer Costa? O sea, no tenemos buenos zagueros centrales para sacar el balón desde atrás. Eso yo creo que queda claro. No hay, no contamos con ese tipo de zagueros. Entonces, fuera del estadio, Hernando Siles, cuando te enfrentas a equipos que te presionan, que no te dejan hacer nada, la dificultad está planteada ahí para el señor Gustavo Costa. Buscará otros defensores, tratará de reconvertir quizá mediocampistas defensivos a zagueros centrales, no lo sé, puede ser una alternativa. Pero ha quedado evidenciado de que cuando estemos, o cuando nos toque salir del estadio Hernando Siles, la vida va a ser muy, pero muy difícil para la selección boliviana. Ahora, es cierto que la selección puede hacerla simple, salir en largo, tratar de buscarlo a Marcelo Moreno Martins, o a Marcelo Martins, pero ya no tiene 28, 25 años para hacer esa tarea. Ya no nos va a correr todas. Sí, ya es muy complicado, ¿no? Tener un centro atacante que se mueva por todo el frente, que aguante, que juegue de espaldas al arco contrario, yo creo que a estas alturas Marcelo Moreno Martins ya no está para esa tarea, ¿no? Por una cuestión natural, ¿no? Porque todos no podemos ir en contra de las leyes, envejecemos, y Marcelo Moreno Martins ya tiene 35 años, y esa tarea es muy complicada. Después, el equipo de Senegal retrocedió un poco, le dio más el balón para aplicar esto, los contragolpes tienen velocidad, ahí está Sadio Mane, que siempre es una alternativa a la hora de poder concretar contragolpes, y el que más sufrió fue Diego Bejarano, y se entiende, ¿no? Poder defenderlo a uno de los atacantes más importantes del fútbol mundial es una tarea que no está al alcance de Bejarano. Correcto. Mira, esta es una linda mano, la de Lampe, ¿no? Sí. ¿Cómo la saca? ¿Quién disparó Mane? Sí, creo que fue Mane. A ver, vamos a... Qué buen disparo, ¿no? ¿Y cómo la saca Carlos? Sí. Mira, 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 mira. Mira ahí, se la ponen, pumba, estaba un poco tapado, pero fíjate, pega un manotazo, un vuelo espectacular. Sí. Así es. Después, poco más. Y esta es otra, esta que quiere salir haciéndola heroica, y mira, mira cómo termina esta historia, ¿no? Sí. Forzando a que Lampe haga una falta. Y se cometió el penal, ¿no? Curiosamente no lo expulsan a Lampe, ¿no? Porque suelen... O había algún otro jugador. A mí me parece que cobraron más que todo por el agarrón de Justiniano, ¿no? Porque es Justiniano que está tratando de alcanzarlo, cosa que era muy complicado que lo haga, y parece... Yo tengo la sensación que lo sujeta, ¿ah? Lo sujeta y se queda... Pero no hay amarilla tampoco, ¿no? Sí, sí, sí. No, no hay amarilla. No hay amarilla. Y se cobra la falta, ¿no? Parece que era, ¿no? Penal. A ver, ahí vemos, ahí pierden el balón en salida, el pase en profundidad, ahí está Justiniano. Ahí, ahí, el agarrón. Sí, yo creo que es lo de Justiniano. Eso es lo que sanciona. Sí, con Lampe va más el choque, ¿no? Sí, pero este tipo de imprudencias también de los... Todo este detalle gringo, bueno, lo tendrá que trabajar en su momento el señor Gustavo Costa. Y bueno, ante Mané, ¿qué puedes hacer, hombre? Difícil. Sí, la velocidad, el buen control de balón que tiene en carrera, es prácticamente indefendible, como dicen los entrenadores, y ahí marcando el segundo gol. Esperábamos de que este partido quizá tenga un poco más de dinámica por parte de Senegal, pero Senegal que ya había manifestado en la previa a algunos jugadores, el caso de Mané, de que no estaba tan contento con el rival, esperaban un rival de mayor fuste, de mayor exigencia. ¿Qué se puede hacer? Es lo que hay. Seguramente le respondieron los de la Federación de Senegal. Y ahí se está marcando el segundo gol. Ya en el segundo tiempo, cuando se hicieron las variantes, ingresó, más que todo, Miguel Terceros dejó muy buenas sensaciones, ¿no? Por el atrevimiento, a la hora de tomar el balón, buscar a sus compañeros, eludir rivales, eso es positivo, gringo, pero yo creo que, y lo vuelvo a reiterar, hay que ir con tranquilidad, ¿no? Un solo jugador no nos va a sacar de este hoyo de mediocridad en el que estamos ya hace muchos años, y como tú decías en el comentario, y lo que siempre apunta Tito de la Viña, tiene que ver con trabajo de formaciones inferiores, tiene que ver con un cambio de las estructuras del fútbol boliviano, los dirigentes que tienen que reformular muchos aspectos de esta estructura que cada vez está más corroída y que nos permite, o que no nos permite ser competitivos en los distintos torneos que afrontamos a nivel internacional, Copa Libertadores, Copa Sudamericana, la Copa América, ya sabemos cómo terminamos siempre goleados, así que a esperar el nuevo proceso, como dicen, entre comillas, y a ver qué es lo que propone el próximo año, porque es ahí cuando la selección tendrá partidos amistosos, y luego tendrá que esperar las eliminatorias, y a ver qué pretende reformular Gustavo Costa, es un trabajo muy complicado, apoteósico yo diría, por el hecho de que hay muy poco elemento gringo, el otro día conversábamos con Juan y hacíamos un repaso de los defensores, por ejemplo, que hay en la división profesional en los 16 equipos, uno es extranjero y el otro es nacional, que quizá a estas alturas tampoco tiene que darle mucho a la selección, arriba de los 33 años generalmente en todos los clubes, entonces así es muy, pero muy complicado, y los que parece que podrían darle a la selección no son llamados, ese es el otro problema, así que a esperar qué es lo que sucede con Gustavo Costa, mientras tanto tendremos que seguir con nuestra división profesional, que tiene mucho que cuestionar. Seguro que sí, bueno, ha sido un ejercicio, no sé cuánto le habrá servido a Senegal, eso seguramente Cicé, que es el gran técnico que tiene, extraordinario jugador Cicé, en su momento fue tremendo, bueno, pues él es el técnico, no sé cuánto les habrá servido, recordar que ellos juegan con Ecuador, quizás por eso un poquito decían muchos, quizás el juego latino, etcétera, aunque claro, entre Ecuador y Bolivia hay una brecha gigantesca, hoy Ecuador tiene otro momento, tiene otras características, es un juego mucho más fuerte, en fin, no creo que sea un buen parámetro, el hecho de decir juegan en altura, eso es muy relativo, ellos juegan evidentemente en Quito, algunos de sus jugadores, pero la mayoría juegan afuera, son jugadores internacionales, que bueno, pues no sé si era la mejor referencia en eso, estoy un poco con Sadio Mané, pero bueno, seguramente era lo que había, echar un mano de Bolivia y bueno, sacarán sus resultados. El otro rival es Qatar, que es todo un enigma, un enigma porque no se sabe realmente hasta dónde va a dar, su localía probablemente le ayude un poquito, pero no creo que mucho, y Países Bajos, que ese ya obviamente es otro nivel, hay unos jugadores extraordinarios, con los cuales Senegal seguramente va a tener. Yo calculo que la disputa va a ser entre Senegal y Ecuador por el segundo en el grupo. Sí, es lo más probable. Creo que Países Bajos debería ir a entrar, por la categoría de sus jugadores y tal. Pero vamos a ver qué pasa. A Bolivia, ¿cuánto le ha servido esto? Esa es la pregunta del millón. No, yo creo que deportivamente muy poco, muy poco, porque por la convocatoria de jugadores, por lo que se ha visto en el partido, solamente desde lo individual, gringo eso sí nos ayuda bastante, porque lo hemos visto a terceros, que puede ser a futuro un buen jugador, le puede dar mucho a la selección, Villamil, Roberto Carlos Fernández, ni siquiera a nivel económico para la federación, esto terminó siendo productivo, gringo, porque le pagaron 100 mil dólares a la selección, y solamente alcanzó para temas logísticos, más no generó. Entonces, tal vez no fue tan productivo este compromiso de carácter amistoso. Veremos qué es lo que sucede. Los amigos de Senegal juegan prontito, ahora en noviembre, tendrán la posibilidad de hacerlo. Nosotros recién en marzo, ¿no? Teóricamente, o hay una fecha FIFA en el terreno. No, ya no tenemos fecha FIFA, ya se ha acabado todo, esta ha sido la última preparación de cara a la Copa del Mundo, así tendremos que esperar. Eliminatorios. Sí, la próxima campaña, fechas FIFA, y después las eliminatorias, pero sí, lo vuelvo a reiterar, gringo, habrá un microciclo, pero no sé cómo van a llevar a cabo este microciclo cuando se supone que los jugadores todos se van de vacaciones y ya luego esperando la próxima temporada. Claro, es un poco para justificar el contrato de costas, ¿no? Que se lo hacen a noviembre, sabiendo que en noviembre no va a estar nadie, en diciembre menos. Así que, bueno, lo lógico era hacer un contrato en enero. Bueno, ya se lo ha hablado varias veces, pero bueno, ya está. Son decisiones de la federación. ¿Tenemos alguna otra cosa? Sí, dos partidos más. ¿Te parece? Vamos con la presentación de Argentina, que jugó frente a Honduras, otro seleccionado que fue muy cuestionado por parte de la prensa del albiceleste, porque no estuvo a la altura ni al nivel de lo que esperaban. Fue fácil para el equipo albiceleste. Podemos ya revisar las imágenes. Dos goles de Messi, Lautaro Martínez. Ahora hay una preocupación, gringo, en la prensa argentina con el albiceleste. De todos los partidos que ha disputado la selección argentina al mando de Scaloni, el 50% de los goles han sido marcados por Messi y por Lautaro Martínez. Y la pregunta está ahí. ¿Qué pasa si uno de estos dos jugadores se lesiona? ¿No hay recambio? Bueno, no hay otros jugadores que puedan darle esa capacidad goleadora que ha mostrado hasta el momento. Recordemos que ya son más de 30 partidos que Argentina está invicta. Claro, de momento todo es color de rosa en el albiceleste. Así que habrá que esperar cómo inician en la Copa del Mundo. Lo cierto es que este partido lo ganaron con mucha facilidad por tres goles a cero. Primero Lautaro Martínez. Aquí está el tanto de Messi que anotó de penal. Muy bien ejecutado por el astro que ahora defiende la casaca del Paris Saint-Germain. Este partido que se jugó en Florida, en los Estados Unidos. Muy buena la definición. La selección del 10, anotando el segundo tanto y va a tener una oportunidad más para marcar su doblete en este compromiso. Honduras que, bueno, sabemos que como seleccionado de la CONCACAF, es muy complicado que le pueda generar problemas a la campeona de la Copa América. Aquí está el bonito tanto que marcó Messi, se equivocan en la salida. Ahí está Messi para hacer una vaselina, ejecutar una vaselina y marcar el tercero en esta victoria por tres a cero sobre Honduras. Ahí está Messi, contento y feliz. Porque ahora sí tiene esa importancia y esa relevancia que durante tanto tiempo le han exigido a Messi. Claro. ¿No? Claro, ahora Messi sí hizo un picnic frente a Honduras. Sí. Quiero verlo. Quiero verlo en el Mundial, ¿no? Donde le van a poner seguramente. Yo recuerdo, mira, Maradona en el Mundial del 86, cuando jugaron contra Corea. No sé si lo viste ese partido. No, no lo vi. Las veces que le pegaron a Maradona, no te puedo contar, iban a partirle las rodillas a los coreanos. Sí, sí, sí. Tremendo, durísimo. Era taekwondo a ratos, no era fútbol. Era taekwondo, que en eso los coreanos son buenos. En fin. Bien. Veremos cómo lo tratan a Messi en este Mundial, ¿no? No va a ser fácil. Bueno, ahora se controla más, ¿no? Sí, siempre se habla de que a partir de, o desde el Mundial del 98, las cosas cambiaron un poco, ¿no? En relación a la dinámica de juego y cómo se trataban antes a las estrellas. Vamos con esto más, queridos amigos. Lo que sucedió entre Brasil y Gana. Brasil, que sí es un equipo también que está bien aceitado, si podemos decir de esa manera. ¿Qué te parece? Poderoso. Sí, Brasil, que goleó a Gana por tres tantos a cero. Tiene mucha calidad. Otro aspecto que también se cuestiona Brasil es que tiene muchos jugadores de dónde elegir, ¿no? Y ese va a ser un gran problema para Tite a la hora de saber quiénes son los indicados para la Copa del Mundo. Aquí está el primer gol de Marquinhos, celebrando de esa manera el jugador del Paris Saint-Germain. Y luego va a aparecer Richarlison. Una jugada rápida, una gran definición, no da tiempo. O sea, los defensores no tienen tiempo para hacer nada porque fue de primera intención la resolución de la jugada. Y ese es el primero. Ahí está Neymar, que está mejorando en su aspecto físico. Es un jugador muy importante para la canarinha. Y así se anotaba el segundo tanto del compromiso. Y luego Richarlison nuevamente va a marcar el 3 a 0 definitivo. Una Brasil que hizo notar su supremacía, si se puede decir de esa manera. 21 remates contra 7 solamente de Gana. Gana que también es un equipo mundialista, una selección mundialista. Pero claro, estamos frente a la Scratch, ¿no? El equipo más campeón de la Copa del Mundo. Nueve remates a portería contra uno. A ver, en pases gringo, 622 pases la canarinha contra 358. Por favor, está todo dicho. Sí, ¿no? Está todo dicho. Ese es el punto de que a veces en esta previa, claro, los selecciones o los candidatos buscan este tipo de rivales, ¿no? Para ganar motivación, para llegar con confianza. Y Brasil está, obviamente, siendo una de las candidatas para luchar por la Copa del Mundo. No, no quepa duda. ¿Te has enterado de lo de Atlético Tucumán, me imagino? Sí, sí, sí. ¿Tienes algo o nada? No consiguieron las imágenes. No, no, no. Hoy nos hemos enfocado en los partidos de la fecha FIFA. Correcto. Porque, lo saben, ¿no es cierto? El equipo de Lampe, sin Lampe, Lampe está seguramente retornando ya desde el viejo continente. Le ganó a Estudiantes de la Plata. 3 a 1. 3 a 1. Yo pensé que le iba a dar más batalla a Estudiantes. Pensé que no iba a tenerla fácil. Creí que este iba a ser uno de los partidos difíciles. Pero, fíjate tú, curiosamente, el equipo tucumano empata con talleres en su cancha, ¿verdad? Y ahí resigna. Ahorita podría tener más diferencia, incluso. Podría darse el lujo de perder un partido. ¿Sí? ¿De cuándo es esto? Ahí están las imágenes. Ah, mira, qué bueno. Excelente. Ahí están justamente las imágenes del partido jugado ayer, completando la fecha. Los boquenses apostaban a que Tucumán no pueda con el equipo de La Plata, con los pincharratas, como les llaman en Argentina. Y, de esa manera, quedarse puntero el equipo de Boca Juniors. Pero, nada, el equipo de Lampe, sin Lampe, ¿sí? Logró un importantísimo triunfo ayer en su reducto, ¿sí? Ahí está Zelinsky, justamente el técnico de Estudiantes de La Plata. Y, bueno, pues ahora el equipo de Lampe tiene 41 puntos, 41 puntos. Inopinado líder del torneo del fútbol profesional argentino. Boca ha quedado segundo con 39. Luego están con 37 Racing y Huracán. El gimnasio de Esgrima, que estaba ahí cerquita, prácticamente pisándole los talones al equipo tucumano, se cayó, ¿sí? Tuvo un par de tropiezos y se ha bajado, pareciera, ¿no? De la pugna. Quedan seis fechas, ¿no? Seis fechas para que culmine. El próximo domingo, Atlético de Tucumán va a enfrentar a Patronato. Un partido, en teoría, accesible. Pero esos son a veces los peores. Sí, es que la presión es constante, ¿no? Está Boca ahí persiguiendo y quién sabe, ¿ah? Pero, bueno, lo importante es que se ganó este partido, están líderes, así que a esperar la próxima jornada, la fecha 22. Recordemos que en la fecha 27 culmina el torneo argentino, esperando de que se mantenga lo más alto Atlético Tucumán y tengamos un campeón boliviano en el fútbol argentino. Sería buenísimo. No sé si esto ha sucedido antes, no lo recuerdo. No sé si con Melgar pasó eso. No, no lo recuerdo. Lo vamos a revisar. Vamos a revisar. Melgar en Boca, quizás, ¿no? Melgar en Boca, porque Melgar estuvo en los dos, en Boca y en River. También. Ramiro Castillo estuvo en River, pero no sé si ese año River logró ser campeón y punto, ¿no? Sí. Cabezón que estuvo en Independiente, pero no fue campeón. Algunos en gimnasia y esgrima, pero no creo, de Jujuy, pero no creo. Y por ahí va la cosa, ¿no? Sí. Y felicidades a Carlos Emilio Nampe, que ha insistido tanto, ¿no? Tal vez en algún momento no ha tenido esa oportunidad de ser titular. Le pasó en Boca, en Vélez, y ahora teniendo este protagonismo y ojalá que el objetivo se cumpla y que salga campeón. Ese es el deseo de todos los bolivianos. Seguro que sí. Me imagino que ustedes en Amateur están pasando la Copa Libertadores de Futsal, ¿o no? Sí. Ayer perdió. Perdimos ayer. Por la mínima diferencia. Qué pena. Yo lo estaba viendo el partido. Estaba cero a cero. Pero aún hay chances. Sin duda. Hay chances de poder clasificar a los cuartos de final. Ahorita juegan en un ratito. Sí, va a jugar con el equipo colombiano. Se me fue el nombre, pero tendrá hoy su participación. Así que las chances están todavía ahí dadas para que San Martín pueda acceder a una siguiente instancia. Correcto. Comenzó bien. Comenzó ganando a Barraca Central, ¿no? Al local. Sí, al local. Al cuadro argentino. Exacto. Y ojalá que tengamos una victoria hoy. Hoy tendremos los goles de lo que sucedió. Y esta derrota, hay que revisarlo. No queda otra. Estaba bien. Estaban apostando al cero. Me lo comí enterito el partido. Lo vi ayer por la tarde. Y estaban apostando al cero. Y venía bien. Estaban aguantando, aguantando, aguantando. Y hubo un descuido, un errorcito. Y eso significó el tanto de los venezolanos. Perdieron con los venezolanos, ¿no? Los, ¿cómo se llamaban? O sea, ganas a los argentinos y no puedes ganar a los venezolanos. Es una cosa extraña, ¿no? Fue muy raro. Pero bueno, en fin. Esperemos que hoy, ante Colombia, a las 11 entiendo que comience el partido, un poquito más de una hora, esperemos que en esa oportunidad, incluso un empate, según ciertos resultados, hasta un empate, porque van los dos mejores, ¿no? Los dos primeros van a la siguiente fase. Los dos están con cuatro puntos. Exactamente, exactamente. Así que esperemos que sea un resultado positivo, ¿no? Para seguir pensando en una siguiente fase. Seguro que sí. Shamir, dice que hay unos mensajes, ¿sí? A su fanaticada, a su club de fans, no sé quién será. A ver, vamos a ver qué dicen los mensajes. Me sorprende, me sorprende. A ver, a ver, ¿qué dice? Saludos, gringo, y qué bueno verlo al Talibán en el sector deportivo. Sigan adelante, saludos desde Oruro y viva San José. Ah, ¿cómo se extraña San José, gringo, ah? No, pero ni me digas. Sí, ¿cómo se extraña? Ni me digas, ni me digas. Ah, y están preparando, están queriendo participar en el futsal, también quieren participar en el voley y en el fútbol de playa. Los dirigentes, sí, los dirigentes. ¿Y fútbol? No se puede, ah, porque tienen una deuda de la cual no se salvan ellos, están conscientes de aquello. Qué pena, qué lástima, el daño que le han hecho a Oruro, el daño que le han hecho al fútbol, al San José, ni qué te cuento, ¿no? Y ojo que esto también está pasando con Bilsterman, ah, pasó con Real Potosí, está sucediendo también con Blooming, que tiene una deuda tremenda. Entonces, los males del fútbol boliviano tienen un solo nombre, gringo, son los dirigentes. Qué pena, qué tristeza. Bien, un abrazo, Talibán te dijo, ¿no? Sí, bueno, así me dicen en el programa. Ah, mira. El Talibán, bueno, así llegué al deportivo, ¿no? Como el Talibán. Mira, ¿qué dice? Shamir, gusano verde, te tocó madrugar, dice. Un saludo y que tengas una jornada excelente. Gracias a los amigos que nos mandan sus comentarios. ¿Gusano verde? Gusano celeste. Bueno, no sé ahora por qué gusano verde, ah, pero... Te cambiaron. Sí, hay varios apodos que tenemos en el deportivo, ah. Ya, correcto. Ahí está. ¿Hay alguno más? Sí, ¿uno más? Ahí está, mira, todo un éxito, Shamir, aquí en la primera edición. Gusano verde. ¿Qué dice? Buenos días, gringo, y a todos en el programa. Con respecto a la selección, al margen de ver varios chispazos de los juveniles, creo que ahí estaban convocados varios que ya no deberían ni siquiera estar en el fútbol profesional. Por ejemplo, Bejarano, Martins, Justiniano, Villaruel y algún otro. Se debe dar de una vez paso a los juveniles que mostraron capacidad, dice el amigo, la amiga que nos ha escrito. Sí, muchísimas gracias por esos mensajes. Bueno, Shamir. Ha sido un placer, gringo. Mañana estamos de retorno. Muchas gracias, estamos acá de nuevo viéndonos para seguir hablando un poquito de los deportes. Esto que tanto nos apasiona, pero a la vez nos hace sufrir. Sí, más que todo. Es parte de cierta... Al menos cuando juega la selección. Es un sufrimiento constante. Mañana hablaremos de Lourdes, me imagino, ¿no? Sí, sí, va a jugar el miércoles a partir de las 15 horas, fecha reprogramada con Royal Party. Lourdes Ready que posiblemente lo tenga, bueno, lo va a tener en su banco de suplentes a Óscar Villegas, que es el que ha tomado el mando. Que si le gana Royal Party se va a quedar. Ojalá, porque eso de cambiar constantemente entrenadores ha sido la principal crítica hacia la directiva. ¿Se está hablando de algún nombre? ¿Fuera de Villegas, de Óscar? La idea era que Godoy sea, pero se les cayó. Y ahora lo que hemos podido averiguar es que, como usted dice, va a depender mucho de este partido para tomar la decisión final de que Villegas se quede al mando del primer plantel. ¿Se había dicho Cristian Díaz en algún momento? No, es difícil, es difícil. Cristian Díaz se habló, incluso se habló del propio Erwin Sánchez, usted puede creer. Claro, sí, 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 recuerdo, recuerdo. Para que vea que están tan descabellados son los comentarios, ¿ah? Seguro, seguro que sí. Bueno, Shamil, otra vez, gracias. Mañana nos estamos reencontrando, buen amateur, a las 12, ¿no? 12 del mediodía, invitamos a todos los amigos a que nos sigan. Y luego compasten a la 1 y media. Y estamos con nuestro director en el deportivo, el número uno de los deportivos. Buenísimo, ha sido un gustazo, Shamil. Igualmente. Que tengas un lindo día. Igualmente. Hasta mañana. Bien, vamos a 9.45.